...y estamos iniciando el día de hoy a clases con Indecopi 2012 nos ha creado muy importante poder tener la difusión de esta campaña porque se necesita justamente la participación de los medios de comunicación y de los padres Indecopi debemos de ser todos en este tipo de campaña agradecemos el apoyo del Congreso y del Ministerio de Educación porque repito, esto es una labor que nos compete a todos y aquí el Estado institucionalmente está presente con todas las utilidades involucradas en el tema que está tratando de tener un rol proactivo de ser, no solamente de salir a sancionar sino de reunirnos, en este caso con colegios, con algunos libros de firmar pactos éticos para hacer bien las cosas de un... que no sigamos caigando en lo que ha sido el pasado solamente sancionar y ser reactivos primero que todo, los colegios tienen evidentemente la obligación de informar informar a los padres de familia sobre las condiciones en que se va a brindar el servicio educativo las autorizaciones con las que cuentan y las certificaciones que finalmente les serán entregadas cuando los menores concluyan su servicio plazo además, antes de finalizar el interior educativo los colegios deben informar por escrito a los padres de familia cuáles son las condiciones económicas en que se va a desarrollar el servicio durante el año siguiente vale decir, antes que culmine el año 2011 los colegios han debido informar a los padres de familia si tal año siguiente, este año 2012 va a haber algún incremento o variación en las condiciones económicas y va a incrementarse o reducirse para mantenerse las pensiones de estudios las matrículas, las cuotas de ingresos en el caso de alumnos nuevos nosotros hemos hecho verificaciones y también hemos estado reuniéndonos con los premios de colegios para justamente prevenir, alentarlos e incentivar a Chilenta con esta obligación que ha sido establecida con el reciente código de protección y de defensa del consumidor naturalmente también los colegios tienen la obligación de no cobrar cuotas extraordinarias lo único que el padre de familia tiene que estar obligado a pagar es la cuota de ingresos en el caso de alumnos nuevos la matrícula y la pensión tampoco se puede condicionar la matrícula al pago de la PAFA la PAFA es un tema que sí es totalmente evalido pero no es un condicionamiento para que el padre de familia matricule a su menor hijo en el centro educativo tampoco el colegio puede establecer en qué establecimiento tiene que comprarse los útiles o uniformes no puede decir tampoco la marca que va a comprar un determinado para el padre de familia sobre un determinado útil escolar tampoco puede cobrar las pensiones para el atado las pensiones se cobran justamente cuando construye el mes una vez que ya se recibió el servicio ya se vino el servicio tampoco se puede condicionar la evaluación asistir a clases o participar de algún examen al pago de las pensiones que se encuentren atrasadas si bien el padre de familia puede tener algún tipo de problemas para poder hacer el pago de las pensiones de los menores ello no es obstáculo para que el niño pueda rendir los exámenes y menos sea impedido de asistir a clases y menos a nivel de a nivel de la comunidad así que también está tan limpio y menos a nivel de la zona y a nivel de la zona